Se convirtió en la mamá de mi papá. Sin embargo, él ya llevaba todo un tramo de su vida siendo Luis Fernando Poveda. El periodista Gonzalo Guillén presentó una serie de irregularidades sobre Juan Pablo Calvás, quien ha utilizado dos nombres distintos, Juan Pablo Poveda y Juan Pablo Calvás, en diferentes contextos públicos y laborales en Colombia. Según Guillén, bajo el nombre de Juan Pablo Poveda, este individuo aparece en las bases de datos de la Procuraduría y la DIAN, mientras que como Juan Pablo Calvás figura en registros de antecedentes de la Policía Nacional. Adicionalmente, Calvás trabajó como periodista en Javeriana Estéreo, Todelar y Radio Santa Fe bajo el nombre de Juan Pablo Poveda. Tras estas acusaciones, el implicado intentó aclarar la situación, pero sus declaraciones resultaron en la detección de más anomalías por parte de Guillén, quien lo confrontó nuevamente. En una carta fechada el 1 de abril de 2024, Guillén invita a Calvás a esclarecer varios puntos relacionados con sus identidades, su historial académico, contrataciones con el Estado, experiencias laborales, cambios de nombre no notificados y omisiones en declaraciones juradas de bienes y rentas durante su tiempo en RTVC. Guillén aclara que su cuestionamiento no se centra en aspectos de la vida privada de Calvás, sino en asuntos de interés público y responsabilidad fiscal, dejando en claro que el cambio de nombre en sí no es el objeto de su crítica, sino las inconsistencias y posibles omisiones en el manejo de sus identidades y declaraciones oficiales. Señor Juan Pablo Poveda o Calvás, por ser de absoluto y evidente interés público y tratarse de contrataciones suyas con el Estado colombiano, pagadas con nuestro dinero, lo invito a esclarecer los siguientes puntos, si así lo desea, pues en su intervención radial de este 1 de abril apeló a la compasión pública pero no las aclaró. Ninguno de los puntos siguientes se refiere a nada relacionado con su intimidad o con su abuelita, temas que yo no he mencionado ni me interesan, como lo señaló usted falsa y maliciosamente. Reconoce que se graduó en 2002 en el Liceo Francés Luis Paster con el nombre de Juan Pablo Calvás, identidad que entonces, según su propio dicho, no tenía, pues, según usted mismo, en ese tiempo se llamaba Juan Pablo Poveda. Reconoce que el contrato CPS 371 de 2005, suscrito por usted con el Estado colombiano a través de RTVC, lo amparó con una póliza que está adulterada, cuyo número es... Reconoce usted que se postuló y adquirió el cargo de editor general en RTVC, sin llenar el requisito de ley sobre su experiencia laboral, pues solamente acreditó 24 meses, teniendo en cuenta que el mínimo requerido por la ley es de 36 meses. Si acreditó 36, ¿puede demostrarlo? Reconoce que no le notificó a RTVC el documento legal por medio del cual usted sostiene que cambió de nombre? ¿Puede demostrar que sí aportó la correspondiente escritura pública? ¿Puede usted decir cuál es el número y la fecha de la escritura pública por medio de la cual se cambió el nombre y en qué notaría está asentada? ¿Reconoce usted que cuando estuvo vinculado a RTVC, durante más de tres años como servidor público, solo hizo una declaración juramentada de bienes y rentas, la de ingreso, en la cual señaló haber ganado salarios, pero no reportó las cesantías ni los intereses a éstas? ¿Puede demostrar que, por el contrario, sí, hizo todas las declaraciones a las que estaba obligado por la ley? Por último, quiero dejarle en claro que nunca he dicho que cambiarse el nombre sea un delito, como usted me lo atribuyó en su lagrimera intervención pública de este lunes. Lo que usted deduzca falsamente de mi escrito, movido por su imaginación, es de su exclusiva responsabilidad y no de la mía. Atentamente. Gonzalo Guillén. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.